Hola amigos, soy Luis Larry Valenzuela. Bueno, les quiero decir a todos, a la hinchada de Wander, que nos sigan apoyando ahora que viene la parte final, lo que es la Liguilla. Espero que, como siempre, nos den el apoyo, junto a los amigos de Cámara Hinchas. Darles las gracias por el apoyo y espero que nosotros damos lo mejor y subir a Primera División. Así que eso, muchas gracias. Hola amigos futboleros, estamos en un nuevo partido. Hola amigos futboleros, estamos en un nuevo video para el calero de esta ocasión. Estamos en Playa Hinchas, en el Estadio Díaz Fideroa Brandes de Valparaíso. Estamos para el partido entre Santiago Wander y San Marcos de Arica. También profesional que estamos con Ben Rex. Hola, ¿cómo están? Y bueno, un partido importante. Wander está pensando ya en la Liga Ascenso, porque este es el último partido de la segunda rueda del campeonato. Pero Arica está más pendiente de no descender, porque si Wander gana, Arica terminaría descendiendo a la división, a la segunda división de nuestro fútbol. Mandar un saludo a todos los suscriptores de nuestro canal. Bueno, que sea un buen partido y que vengan a ver este partido al estilo Cámara Hinchas. Cámara Hinchas, en el Estadio Díaz Fideroa Brandes de Valparaíso. Y Paco siempre acá con nosotros. Siempre los mismos. El chofer ya está ganando el cel. Mirá, hijo. A pegarle, a pegarle el arco, a pegarle. Hacele caso, hacele caso. Cuidado con las tarjetas, loco. Grande profe. Cuerpo técnico acá va saliendo. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal que tú? Sí. Ah, se lo vi. Buena, buena. Que le vaya bien. Ahí van a aparecer. Se define la B. Se define la B, muchachos. Se define la B. Equipo que estaba en la hoguera. Ha clasificado. Vamos, carabineros, carabineros a ganar el partido. Bueno, cabrón, aquí vamos con todo el aguante. Vamos, Wander, hoy día. Y a respetar al rival. Sí, que baja. ¿Vienen de Arica? Sí, de Arica. ¿Qué tal el viaje? Mire, un poquito complicado porque paró por todos lados. Ya. Entonces nos demoramos mucho y llegamos ayer como a las 7 o 8 de la noche. Opa. Claro. Así que por lo menos. Con toda la fe. Con toda la fe que sea lo que Dios quiera. Eso es. Ya, gracias. Suerte que les vaya bien. Ya, gracias. Nos encontramos con quién? André Villegas. Sí. ¿Con quién nos encontramos? André Villegas. Hinchas de Ariga. Siempre Ariga. Ariga, siempre Ariga. El corte Ariga. Club San Marcos de Ariga. ¿De qué zona? De Ariga vives. En la población hace septiembre. Sí. Oye, partido difícil, toda la fe, ¿no? Siempre. Siempre con la fe. Siempre con la fe. Poniendo el aguante. Como usted vio, yo me escucho a gente. Yo no los abuelitos. Sí, ahí lo entrevistamos. Y yo son los abuelitos del fútbol. Siempre están viajando cuando fue. Cuando la cine dispone. Bueno, toda la suerte del mundo en el partido. Acuerdo que hay mucha gente guanderino que dice que debería perder. ¿Cuánto debería perder? Sí, pero no, sí. A mí me llama la atención ese apoyo. ¿Es que chavé? Tienes que querer que descienda otro equipo. La verdad que queremos que descienda copia, ¿po? Sí, pues el fútbol. Ah, sí, el fútbol. Sí, el fútbol. ¿Ya, pues, amigo? ¿Por qué la Galería Norte no hay nadie? Está cerrada por los incidentes del partido Santiago Wallace contra Cobresal. El fútbol. El fútbol. Al confiar en el sol. Venga, ¿con quién estamos? Con el director técnico de la Concepción, Francisco Bozán. Pregúntale, ¿por qué arrugó? ¿Por qué arrugaste? ¿Por qué te abandonaste? No, 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 sí la culpa. ¿Por qué? Ya, ya, vamos, no irnos en serio, ya. Gabriel Carvajal, youtuber, síganlo. Aquí está el hombre de su familia. Sí, estamos con toda la gente acá, bueno, vinimos con harto integrante. Lo pueden ver ahí, creo que nos fue bastante amar. Y, nada, esperar un triunfo lamentable que San Marco esté en esta situación tan complicada. Se respeta un equipo como San Marco Tarica. Y, nada, que sea el resultado, que le convenga a Wander y las consecuencias, bueno, así el fútbol. Bueno, amigos, salieron los equipos de cancha, San Marco Tarica y efectivos Wander. Bueno, salieron los, parece que salió solo Wander. No sé qué pasa con San Marco Tarica, pero salió solo Wander hace el momento. Sí, ya comenzó, comenzó en Valdivia. Un retraso, sí, hubo un retraso a propósito. San Marco salió tarde al partido, ¿cierto, vieja? Para saber el resultado. Para jugar un poquitito con esos tiempos. Se juega mucho en este partido. ¡Comenzó! Gracias, Carlos Campos Castro, comenzó el partido acá en Playa. Está arbitrando Ulloa. Sí, sí, ya lo dije. El equipo de San Marco, Erika, a la carga del equipo eriqueño. Viene Agüero, atención, enfrenta la marca de Cerezo. Se puede matar y arremató Agüero. El portero Villareca va a notar, tiene el traveso, aquí en la pelota. Se salva el equipo Gatur, lo tuvo Arika. Lo tuvo Arika. Arika solamente depende de Arika. Lo tuvo Arika. Se cae yo los OPE. Y para agua. ¿Qué te parece el ambiente? Hoy vamos a encontrar con este ambiente, Vivian. Sí, no, está claro. ¿Cierto? Pero me parece ilógico de tener la misma cantidad de entradas si tenés todo un sector del estadio cerrado, ¿cachai? Porque no es justo para la persona que para su entrada no tener el respaldo. Sí. Eso. Gol de Ñublense. En este momento, si Arika hace un gol y Ñublense sigue con el mismo resultado. Arika. Ahora sí. Ahora sí. No, pero gol de Ñublense también. Pero no toca a Cacuza. Cuerzo, mirata, Rodrigo, holgado. Ahora va a perder. ¿Qué te parece la hinchada visitante, Benja? La hinchada visitante está bien para un equipo como el de Sanita. Viene de muy lejos. Viene de muy lejos, hay que destacar eso. Y se nota el esfuerzo que es bueno porque allí el equipo se motiva. Y eso es lo bueno. Sí. ¿Le sirve solamente el triunfo, no? Solo el triunfo. El empate lo desciende por la diferencia de gol y de derrota. También lo desciende. Ya, dale, gracias. Se prepara Jason Silva de zurda para meter la pelota. Hace muy adelante la línea del equipo a Caturra. Eso siempre es peligroso. Por si gana, le falta un juguero ariqueño. Mete la pelota, por un hombre solo por el medio. Le puede pegar abajo, le va a pegar, le pegó abajo. Gol, 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 gol. ¿Auto, gol? ¿Auto, gol? Gol de San Marco de Ariga. Una jugada por el boletero Libre. Un derechazo de un jugador que no alcanzé a ver quién era. Pero gol de San Marco de Ariga. Mauricio Divina con poca reacción gana por 1 a 0 a San Marco de Ariga y se está librando del descenso. ¿Qué gol deja? Qué gol. La bato canta para Matías Fernández, para la derecha. Viene Matías Fernández. Entrega para Matías Marín. Otra para Fernández. Se mete Matías Fernández. Otra atrás, un hombre solo. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol El solterico lo hizo el hijo del fondo Agüero No mentira, es John Agüero Acá el primer tiempo entre Santiago y San Felipe Acá también terminó Acá también terminó Y en Valdivia también terminó a cero Nos encontramos acá con un artista que ya conocen Viaja por todos lados Viaja por todos lados Y solo ¿De cómo se llama la barra el piño este? Los Cenami, los Panza No, no sé Los Cenami Los Terps Y acá nos encontramos con un amigo ¿Cuál es tu nombre? Cristian ante el cerro Medio frío Medio frío Comenzó el compromiso En la segunda parte movió el equipo ariqueño Que ataca hacia el arco norte La pelota por elevación la saca y se quiere un golpe de cabeza A lo que le cae el recién ingresado Marco Modell Se quedó en los camarines Me parece una estupidez Lo que más me sorprende es que no respetan ni siquiera que hay niños alrededor Podrían ir haciendo a otro lado donde hay gente que no lo está haciendo y donde hay niños Fuera San Felipe es la liguilla 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 Que bueno el pase Se viene Arika, se viene Arika, le se pega para el gol Tirooooh La pelota que rebota en López lo tuvo Arika de contra ¿Cachaste la salida Viana? Atento Peranich Atento la gente de Rica Esto es peligrosísimo para el equipo Cazurro, va a levantar La rivalación es muy cerrado Cabezas a torre, Luna, Luna, Luna Ese que es Luna Lani, Lani, Lani Lani, Lani Lani, Lani Lani, Lani Lazo 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 Lazo, Lari Lazo Lazo, Lari, Loco Lle, Lari Lle, Lari Dale, Lari Lle, Lari Esto que le intentaba a Luis Lari Nosotros le preguntamos en la entrevista por qué lo hacía Y ahora le salió por primera vez Le salió Lari Le salió Le echaste, ¿no? Lo dijo Lo dijo Es una fiesta acá en Playa Hacha Como siempre La gente alentando a su equipo Lle, Lari Lle, Lle, Lle Lle, Lle 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 Cambio el Fondes Arica Está marcando penal al árbitro Está marcando penal para Arica Está marcando penal la falta en contra de Robert González Final Está Robert González, el uruguayo Lo hizo Que los está a buscar como centro delantero Va a conocer Va a rematar Le va a matar Tiró Costado Gol de Arica ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! Vendría la partida Yo no sé qué cobro, primero que todo. Fue penal de Viana. Nadie sabe qué hueco. Se puede dar tantas ganas en San Marco. Última para el equipo, hay turner. El arquero. Se va a la arquera. Se va a la arquera. O caer. Arriba Peranisto, el equipo de Viana arriba, viene el centro, va el portero. Viana, puñetazo, la sacó. La sacó de la raya Viana cuando en este momento no mire partido. Indica Carlos Ulloa que el partido ha finalizado. Arica desciende a la segunda división profesional. Santiago Wanderer, el set de Valparaiso, enfrenta a Valdíñez. Sí, mal momento. Hay que repedalo, desciende. Justamente. No hay que curlarse el rival. Fue un tremendo rival. Fue un tremendo rival. Hay que decirlo, ¿cierto? Es una lástima que una plaza tan grande como Arica, que es la puerta de nuestro país, que se fue allá del fútbol profesional chileno. Es una lástima. Pero sí, el fútbol. Un fuerte aplauso. Vieron el máximo hasta el último. Ahora le están dando un aplauso a la... Aplausos. De eso se trata el fútbol. La gente de Wanderer despidiéndose a Marco Arica del fútbol profesional. Esa es la idea. Eso es lo lindo del fútbol, muchachos. De eso se trata. Vamos a tratar de ir a decirlo, o sea, gritarle así como fuerza a la gente de Arica por el discenso. O sea, hay que ponerse en el lugar de los hinchas de Arica y muy malos lo que les pasó. A todos les ha pasado, a nosotros nos ha pasado. Así que por eso los queremos ir a saludar. Arriba el ánimo, Arica. Arriba. Arriba el ánimo, vamos. Arriba el ánimo. Arriba. Bien, muchachos. Arriba el ánimo. Esto es lo lindo del fútbol. Arriba el ánimo, amigo. Así es el fútbol. Fuerza. Gente de Wanderer corzolando, a la gente de Arica. Estas son las cosas que no se ven en el fútbol y eso es lo lindo. Arriba el ánimo nomás, compadre. Ojalá volver, aunque está difícil. Se van a demorar, pero bueno, tienen que estar ahí con su equipo, no dejarlo... Que se vaya el DT nomás. El DT y se hayan todo. Un amigo ahí llorando, que se está yendo. Bueno, amigos, no dejamos el video. Esperemos que les haya gustado. Que les haya gustado. Que les haya gustado la primera provincia de Arica. Que les haya triste, decepcionados por el resultado. De todo nuestro respeto, todo nuestro aguante. Nuestro ánimo hacia ellos para que vuelvan a subir a la división de Viver Aves. Y bueno, así es el fútbol. Le ha pasado a mucha gente. Le pasó a Fernández Vial, le pasó a Wander, ahora este año les bajó. Y aquí también descendió... Y aquí también descendió... Descendió Cobresal. Ahora descendió Arica. Le va a tocar a otro seguramente. Pero bueno, eso del fútbol. Así que mucho ánimo a la gente de Arica. Bueno, y dejando de lado el tema triste. Ahora viene la Liga, que es un partido más importante. Nos toca con Valdivia. En Playa Alcha el miércoles y el domingo nos toca en Valdivia con este mismo equipo. Y bueno, ojalá que salga todo bien. Que podamos volver a la División Dolor. Y bueno, eso fue el video. Si les gustó, dejen like, comenten, suscriban al canal si no lo están. Escriban a la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!